Hola mis guapas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo una nueva fragancia y esta vez vengo con una fragancia de catálogo, una fragancia de la marca Ice Rocher. Quien no conoce Ice Rocher, es una marca francesa con productos muy pero muy buenos. Yo he probado hace como 10 o 12 años, vengo probando sus productos y son buenísimos, espectaculares en la piel. Así que el día de hoy les traigo esta belleza de aquí, miren esa caja espectacular en colores rojos, muy pero muy bonito. Se llama What's Your Power, Monroche. Aquí está la cajita, Ice Rocher, Made in France. Esta es de una onza o de 30 mililitros. Les voy a decir las notas principales que hay en este perfume. Dice que es frutal, tiene notas de patchouli, es como amaderada, es como especiada, tiene notas de balsámico, de iris, es dulce y es floral. Mmm, súper, súper mega interesante esta fragancia de aquí. Dice que es de la familia del chipre floral. Es una fragancia para nosotras las mujeres. Es una nueva fragancia y fue creada el año pasado, en el 2020. Y atrás de esta hermosa fragancia está la perfumista Dumour Caroline. Las notas top son de plum y el corran negro. El plum es ciruela. Tiene notas, las notas de en medio son el iris y la esencia de neroli. Y la base es el patchouli. Así que ahí están todas las notas que necesitamos para saber de esta deliciosa nueva fragancia que la vamos a estar, por supuesto, probando el día de hoy. Vamos a ver qué tan huele, cuáles son las notas que más yo resalto en la salida, cuánto dura, muy importante. Y este perfume dice que es una combinación de esencias de la sensualidad del iris. Así que vamos a ver. Como les dije, yo tengo el de 30 mililitros o una onza. Les voy a poner el precio en la parte de aquí abajo, por si ustedes también desean comprarlo. Vamos a sacarlo de la cajita. Y así es. Oh my God. La botellita está súper mega espectacular. Me encanta este tipo de botellitas. Es una botellita súper, súper linda con la tapita roja. El frasquito es así cuadradito y dice Mongroge. Ok, ahí está. Súper divino. Vamos a destaparla. Ok, la vamos a destapar. Ok, y vamos a probarlo. Voy a poner aquí. Definitivamente el patchouli está ahí. Iris también. Y también le siento las notas del un poquito de neroli. Como un poquito naranjoso. Tiene dulce. No lo siento dulce, pero lo siento un poquito como atalcado. Y este perfume, yo diría que no es para verano, pero es totalmente para otoño y para invierno. Porque tiene una potencia fuerte, pero no en el mal sentido. Sino que es un perfume como acogedor, como cosy. Como que te invita a ponerte, no sé, una frazadita o una cazaquita súper para estar así como abrigador. Con un cafecito al frente de una chimenea. Eso es lo que yo percibo con este perfume. No siento que es un perfume para verano. Tampoco para primavera. Pero siento que es un perfume completamente para lo que viene siendo otoño, invierno. O sea, que a partir del mes de septiembre, estando en Estados Unidos, por supuesto. Mes de septiembre hasta el mes de marzo, que son los meses que ya empieza a ser más frío. Este perfume es espectacular. Es excelente para poder usarlo durante estos meses de frío. Como les digo, no se los recomiendo para el verano. Para el verano, o por lo menos aquí en Estados Unidos, es húmedo, es caliente. Y sería un poco sofocante este perfumito de aquí. Huele súper mega bien, pero como les digo, es un perfumito para lo que viene siendo temperaturas frías. Porque invita a ponerte como un abriguito, algo calentito, algo más para invierno que para verano. Al menos a mí me gusta más para verano. Un perfume más frutal, gourmand, fresquito. La cajita, como les dije, está súper, súper mega divina. Yo me acabo de poner el perfume, son las 11 y 5 de la mañana. Así que lo vamos a estar poniendo a prueba a ver qué tantas horas dura en mi pH. Ya saben que cada quien es diferente. En algunas va a durar más, en algunas va a durar menos. Así que ya puse el reloj, 11 y 5 de la mañana lo acabamos de poner. Vamos a ver, me voy a conectar con ustedes como a eso de las 3 de la tarde. Para ver si aún lo sigo oliendo o no. Así que nos vemos en un ratico. Bien, mis chicas, ya pasaron 6 horitas. Son las 6 y 35 de la tarde. Y este perfume huele súper, mega bien. Todavía sigo oliendo el perfume. Tiene una estela muy bonita. Tiene el spray, sale con muy buena cantidad de perfume. Yo, como ustedes vieron, me eché un spray aquí, otro spray aquí. Y me ha durado hasta ahorita. Está muy bueno. Es de larga duración. Más de 6 horas. Así que está divino. Aquí les dejo el perfumito. Es una cosa divina, espectacular. El precio va a aparecer por acá. Y totalmente recomendado como perfume para época de otoño e invierno. Ahora sí, mis amores. Espero que les haya gustado mucho el videíto de la reseña de este delicioso perfume de Ives Rocher. El Mon Roche. Así que nada. Nos vemos hasta otro videíto. Te invito a suscribirte al canal si te gustó este video. También te invito a que actives la campana para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Y nos vemos hasta otro videíto de alguna otra reseña. Bye, bye. Chau. 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 Chau.